hola hola dulceros bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo youtube yo soy Ausie y el día de hoy les traigo unas galletas suaves con chispas de chocolate y nueces que están para chuparse los dedos así que si les parece comenzamos ok comenzamos entonces esta facilísima receta y para ello colocamos en un bol un huevo también puedes utilizar un huevo vegano añadimos una grasa esta puede ser aceite de coco o mantequilla recuerda que los ingredientes y las sustituciones se las estoy dejando en la cajita de información colocamos el endulzante que puede ser tu favorito yo estoy utilizando monfrut pero puede ser cualquier otro endulzante con o sin calorías agregamos vainilla y vamos a mezclar esto un poquito ahora añadiremos la harina yo estoy colocando avena molida aunque también podrías utilizar harina de trigo integral de espelta o cualquier otra harina que tengas en casa en esta receta además voy a estar utilizando almendras molidas esas que hicimos hace un par de vídeos donde les mostraba cómo hacer su propia harina de almendras pero si no la tienes puedes añadir simplemente más harina agregamos la levadura de repostería y para darle ese toque especial y súper crocante a estas galletas vamos a picar chocolate negro en trocitos y unas nueces las vamos a añadir al resto de ingredientes y vamos a mezclar todo muy bien luego de un rato será necesario ayudarnos con las manos para amasar mucho mejor si ves que la masa te queda algo seca y que se desmorona con facilidad cuando la apretes entre tus dedos puedes colocar una cucharadita de leche extra al final te debe quedar una textura algo pegajosa y fácil de compactar muy parecido a lo que te estoy mostrando y eso es todo ahora solo nos queda armar las galletas y puedes ayudarte con una cuchara medidora para hacerlas yo en esta ocasión quiero unas galletas gruesas y grandes así que voy a utilizar la medida de dos cucharadas para hacer mis galletas le vamos a ir dando la forma con nuestras manos y por supuesto aquí no hace falta que te queden perfectas así que esta receta también la podrás hacer con tus niños en caso de que los tengas y seguro se lo pasan muy bien las vamos a ir colocando en una bandeja con papel vegetal así evitamos que se queden pegadas y ya que las tenemos las vamos a llevar al horno tras unos minutos la casa se ha inundado con un olor sublime a galletas recién horneadas seguro que todos reconocen este olor en cualquier parte mmm no 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 miren por favor que galletas más increíbles deliciosas y fáciles nos han quedado vamos a abrirlas para que vean el interior simplemente espectaculares sin duda tienen que hacerlas tan pronto como puedan y ya saben que si se antojaron me pueden dejar un super like y también dejarme allá abajo sus comentarios por hoy eso es todo les mando millones de besos dulces muy muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!